A mí me gustaría señalar dos cosas. Una, es verdad que cuando un niño vive una experiencia traumática es algo que jamás se le va a olvidar, porque es algo que ha vivido y que lo va a tener en su memoria, por tanto es mucho más probable que un niño pueda relatar perfectamente todo lo que vivió en un acontecimiento traumático. Y luego también es lógico que los niños tuvieran miedo de contárselo a sus padres por las amenazas que estaban recibiendo, y sobre todo por lo que también apuntaba ella, porque pensaban que no les iban a creer, que si contaban las cosas que estaban viviendo no les iban a creer. Además, Laura, era otra época. Exacto, era otra época. ¿Quién denunciaba más siendo niño en esa época? 50, 60, 60. Tú le dices a tu padre que un profesor te había pegado y te soltaba a lo mejor otra torta. No discutías la jerarquía, no la discutías. Claro, no lo discutías, entonces eran conceptos totalmente diferentes. Eso no es incompatible con que, insisto, cada uno haya vivido su realidad, tanto cuidadoras, como niños, como niñas. ¿Tan distinta la de Asunción y la de Pedro, por ejemplo? Son dos realidades diferentes, vividas de manera diferente. Piensa que Asunción probablemente pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. Por eso lo hacía. Por eso lo hacía. No, oígame, oígame, oígame el juego. Que no lo he hecho. No, no, digo... Que no lo he hecho. Asunción, yo no le digo que usted haya hecho nada relacionado con malos tratos. No, es que me está usted diciendo, y además es una señora mía también, que soy psicóloga, ¿eh? Señora, escúcheme. Me está usted diciendo que yo a lo mejor no interpretaba que lo estaba haciendo mal. No, no, eso lo dice usted. Eso lo dice usted. Lo que yo digo es que probablemente usted explique o justifique su comportamiento. No digo ni bueno ni malo, lo digo el que tuviese en ese momento, porque si no, no lo hubiera hecho. Si no, no lo hubiera llevado a cabo. Es decir, que en aquella época la disciplina... Es que no lo tuve, ese comportamiento. O sea, no podemos esperar arrepentimiento porque nadie cree haber hecho nada malo en base a lo que en aquel momento pensaba. Pensaba, exactamente. Pero aquello que para un adulto podía ser la disciplina de la época ha sido un trauma para cientos de niñas y niños de este país. Exactamente, exactamente. Bueno, pues atención... Estamos llegando a conclusiones. Si no quiere usted decir nada más, yo la despido en este punto. De verdad que le agradezco que haya querido intervenir en el espacio público. Ya sé que ya estamos sentenciados todos y que ustedes, fíjense las palabras únicas que he podido hacer. Entonces, ahora resulta que he terminado haciendo calceta, he terminado haciendo vainica y todo eso, pues si lo tenían preparado así, ¿para qué nos llaman? Si ya lo tenían ustedes decidido. Ascensión. Yo lo de la vainica de verdad que no lo sabía. Ascensión. Escuche. Perdóneme que sonría, pero es que le digo una cosa, Ascensión. Es usted genio y figura, ¿eh? Porque me cuadra a mí. O sea, como profesora tenía que ser usted de un autoritario. Yo le agradezco que no haya traído esta noche las tijeras. Solo eso. Yo no entro en eso. Yo no entro en eso. Pero se lo decía ya a todo el broma. Yo le digo que desde luego las hermanas Bronte en Cumbres Borrascosas se quedaron en Mantilla, ¿eh? Se quedaron en Mantilla cuando escribieron Cumbres Borrascosas las hermanas Bronte. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Ascensión Campos. Tenemos una llamada más, compañeros. ¿Con quién hablo? Soy Conchita. Hola, Conchita. Díganos. Estoy un poco nerviosa, pero les voy a contar mi experiencia. Yo he sido muy querida por mis padres, muy bien tratada, me llevaban a lo mejor. Y yo fui al preventorio, que yo no sé si es el mismo preventorio. Yo hablo por el que yo fui, que fue a Guadarrama, que ahora es una cosa militar o policial o lo que sea. Solo ahí ese. Bueno, pues yo fui tres años seguidos. Fui en verano, en primavera y en invierno. Y yo de verdad que todo lo que estoy oyendo, vamos, es que no es el mismo preventorio que yo estuve. Porque además de ir yo, fueron tres vecinas conmigo y fuimos tres años seguidos. Entonces, yo nunca he visto todo lo que han dicho. Yo me acuerdo que en la sala había, a los pies de la cama, las cosas que era como rosa, amarillo, porque yo estuve en la sala amarilla, en la rosa y en la malva. La señorita, la señora que hay ahí, que nos cuidaba, María Luisa... María Luisa, ¿la reconoce usted? Sí, sí, la reconozco. Lo que no sé es la sala que estaba. Enfermería. Bueno. Y pabellón. Estaba en la casita, en la casa y en el pabellón. Le voy a decir una cosa. Había en la sala rosa una señorita, una cuidadora, que era maravillosa y era calle niñosísima, que mis padres hicieron una amistad, que luego allí mis padres hicieron otras amistades con otras señoras que iban a ver a los hijos y quedaban y se iban a comer luego a Guadarrama. Todas juntas. Hicimos, yo tengo fotos. Bueno, pues a mí, cuando llegué de Madrid, que nos hicieron las pruebas todas porque teníamos que ir sanos, pues resulta que llegamos allí y la primera semana nos pusieron la tuberculina. Luego después nos pusieron la de la viruela. Y nada más, y yo lo que me acuerdo... Pero, pero en definitiva, vamos a ver, Conchita, que ni malos tratos, que nada de bomio. Que tiene buen recuerdo de María Luisa. Que buenos recuerdos y que María Luisa la trató con cariño, ¿no? Sí, sí, nada más le voy a decir una cosa. Mi madre llegaba los días de visita y había que, no sé si me parece que la directora se llamaba Pilar, y iba y tenía la puerta abierta y mi madre la preguntaba cómo iba, cómo todo. Lo que sí también quiero decir es que había niñas muy desordenadas, muy sinvergüenzas, porque a lo que dicen, que había niñas, las mayorcitas, que se iban a las verjas cuando veían algún chico o algo y las señoritas tenían que estar detrás de ellas y cuidándonos. Me acuerdo que nos hacían, nos hacían abajo de, según salía lo que era el jardín que tenían todos los lados de estos árboles, de estos de morados, no me acuerdo ahora. Había un medio... ¡Prunos! ¿Eh? No sé, prunos, por ejemplo. No, eran ciruelas, ciruelos. Bueno, pues esto ya nos va a permitir, es que estamos a punto de terminar. Quiero decir que, mire, yo estuve en la casita porque a mí, de una de las vacunas, me dio fiebre y me estuvieron murando en la enfermería de maravilla. Es incluso, les tocó a mis padres... Pues, Conchita, nos quedamos con eso. Bueno, es que no tenemos tiempo para más, pero lo importante es que tiene... Por favor, si alguien me recuerda, que cuente lo que vivió conmigo. Además, saldrá la fotografía ahí. Blanca. Estaba en la casita y ahora dice que estaba en la casita, enfermera. Estuve yo, los primeros años, los primeros años en pabellón. Sí, perdóname, señora. Y luego ya se fue la señora que estaba en la casita, que era una señora más y estuve yo. Sí, perdóname, perdóname, es muy breve, muy breve lo que le voy a preguntar. Usted no podía estar en todas las salas a la vez. No, escúchame, estaba de corre turno. Ustedes no pueden negar que en alguna sala hubiera alguna persona especialmente maltratadora y sádica, porque son muchísimos testimonios, señora, son muchísimos, muchísimos testimonios que hablan de malos tratos, de quemaduras en el culo con velas. No me digan que no había velas porque yo lo vi. Es que lo primero que... Mire usted, yo he sido la primera persona que he contado en directo lo que yo presencié y lo que he llevado toda mi vida guardado. Y si yo supiera dibujar, yo le dibujaría ahora mismo, como en una fotografía a la niña a la que yo vi como le quemaban el culo. ¿Y se había visto en la habitadera? Sí, vamos a ver. Yo estaba en la sala blanca. Después me he enterado que la señorita que estaba en el año 69, la sala blanca, se llamaba Concha. No estaba yo en el 69. Pero yo jamás me he dirigido por su nombre a ninguna señorita del preventorio y jamás recuerdo que ninguna de ellas se dirigiera a mí para hablarme de nada. No lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que esa niña que se hizo pis la pusieron en el centro de la sala, nos hicieron sentarnos a toda la sala alrededor, obligándonos a llamarla Meona Meona, y esa niña desnuda la sujetaron por un brazo y con el otro, con una palmatoria, además no se me olvida, con una vela encendida la arrimaban la vela al culo mientras la niña giraba, dando voces horrorizadas, gritando. Yo supongo que también la dolería o simplemente a lo mejor la estaban asustando, no lo sé. Si llegarían a quemarla, no lo sé. Pero a mí me pareció, a mí presenciar eso con ocho años, me pareció terrible. Eso sí. Terrible. A mí... Perdónenme que estoy hablando ahora. Perdónenme que estoy hablando ahora. ¿Has vivido nada bueno ahí? Yo nada. Nada bueno. Yo lo único bueno que hacía era jugar con unas bolitas de collares, a darles con el dedo y nada más. Bueno, es que no nos dejó contar. Volvemos al inicio de la conversación. Después de contar yo esta experiencia... Estamos... Ella cuenta lo que ha vivido. Tú no estabas en esa sala. No estabas. Señoras, señoras, déjenme que diga una cosa. No teníamos enfermedad. Lo que cuentan, siendo muy triste y posiblemente les ha marcado de por vida, en algunos casos les ha traumatizado y nos reconocían hace unos minutos que estaban incluso en tratamiento psicológico o psiquiátrico, un poco tiene que ver con lo que hace unos segundos también nos relataba Dolores, que posiblemente es la experiencia más dura. Y esta ya, bueno, pues enraya los abusos sexuales. A todas, a Dolores, a todas las mujeres, a las cuidadoras, a las que denuncian los preventores, a las que los defienden, muchas gracias, de verdad, a los señores de la Sabinosa también. Gracias por su verdad. Seguiremos, seguiremos con este asunto porque ya saben que Espejo Público lo ha destapado y prometemos próximos episodios en otras ediciones. Mañana les esperamos a las 9, 8 en Canarias. Gracias, de verdad. Ya no. Gracias. 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 Gracias.